Tenía un papá, siete años tenía el niño del que les vengo a tancar Pero voy a regresarme una semana para atrás Y vuelve a dieciocho años, se empezó a descargar Su propio era muy bajo, crucero con su mamá Y se la dejó, tomó el llame, dice que su prima está Pero de armas en mi casa, lo ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Por cada uno de los grandes, no era gente de su vida Por las grandes, me callaba, por tardío de ser su amigo Y por no haberlo enojado, le tenía cualquier capricho Y ese día fue el final Que me dijo el más pequeño, a la escuela iría a estudiar Los carteles de la magia, cuentas iban a juzgar Y cuando daba la pérdida, me destrozaba mi hogar La sorpresa es fatal Que me dijo el de dieciocho, un muñeco logrado está Cuando muerto con las drogas, participa en la cuerdad Y en la muerte de su hermano Un autor intelectual Soy otro en su fuma, nada más Que es víctima de un diario en la corrupta sociedad Todos sabemos ver a alguien que hace daño a los demás Y su ser duro, yo soy el Dios que me acuerda Y hoy vengo a adelantar Al matón que ha peleado y forma parte de mi hogar Uno menos que haces suelto, al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor, conciencia ¡Suscríbete al canal!